Justo en el momento en que este almacén de electrodomésticos iba a cerrar la atención al público, tres sujetos fuertemente armados ingresaron al mismo, sometiendo a empleados y clientes que aún estaban al interior a que les entreguen todas sus pertenencias. Llegaron armados y dijeron todos al piso, y si no les disparamos, entonces tiraron los al piso. Proceden a sacar armas de fuego, todos ellos con armas de fuego, y asaltan este local. El hecho se registró cerca de las 8 de la noche en las calles Rocafort y Colón. Un empleado de local logró presionar el botón de pánico alertando a las autoridades de asalto y robo, permitiendo una rápida acción por parte de los agentes del grupo de operaciones motorizadas, quienes ejecutaron una persecución por las viviendas contiguas para capturarlos. La presencia policial es inmediata y tratan de huir, suben a los techos de las diferentes casas del sector. Pero son capturados inmediatamente por parte de la policía. Los sujetos, una vez aprendidos, fueron llevados hasta el comando de la subzona bajo un estricto resguardo policial, así como las evidencias que estaban dentro de dos mochilas y un bolso. De dinero, por el momento, no podemos determinar si es que hay dinero que haya sido sustraído. Lo que sí podemos determinar es que hay bolsos, hay mochilas y maletas con muchos, con varios teléfonos celulares. Cabe mencionar que uno de los sospechosos había salido hace un mes de prisión cumpliendo una pena de 10 años por asesinato. Los victimarios están a la espera de la audiencia de formulación de cargos para determinar su responsabilidad. Marta Contento, Noticiero TV Oro.